cada vez tienen que ir a hacer turno turnos así para la tierra y como mi suegra, o sea nosotros compramos esto y como ella todavía tiene la mitad de otro lote y todavía que se tiene que ir a hacer turno y como solo mi esposo está si pero el turno en que se refiere? o sea trabajar? o sea que están chapeando allá al otro lado de la carretera porque ahí están sacando trozos hasta ahorita ajá de melina y ahí tienen que ir el para pagar a veces esto es más pesado porque hay que levantar esas trozas y así acababa de entrar también acababa de entrar peine dice bueno vamos allá arriba doña madre chejo llama a la mariguita venga venga ya están maría chejo poder chejo sergio devara y que tal como estamos Luqui yo me voy a quitar los zapatos voy a colocar calcetín blanco yo me voy a quitar el burro yo digo que yo también yo también digo grabas que tal como están limpio jajaja bueno como han estado? bien pues ah bien bien gracias hasta ahora ajá si hasta aquí viene ya vamos a ponerle esto por ahí hay que comprobar eso y va ya bueno entonces este doña maría vamos a iniciar con esto chiquito y marita si voy a tomar maría que se llama? ¿cuál es el nombre? maría rosneri maría rosneri ajá bueno chejo le trajimos calcetines ¿cómo lo ves? es su carita negro para que no te mire lo sucio broma y mujer maría te trajimos unas calcetillas ahí blancas blancas y también como decís que vas a iniciar a estudiar pues te trajimos estas por si tienes uniforme o no pero si tienes uniforme pues estas van para usar como uniforme son calcetas escolares escolares ajá y chejo ¿qué hora te toca? pues el a primero a primero ajá pues este hoy le trajimos unos regalos también a marillita que lo abra ábralo marillita ahí vamos a ver que trae marillita de este lado está el hoyito marillita ahí tres minutos a ver si le gusta dijo que eran que número treinta y cinco treinta y cuatro treinta y tres me dijiste que eras treinta y tres nosotros trajimos treinta y cuatro te los puedes medir si gustas te vas a lavar los pies para o con una bolsa o con una bolsa ajá pero igual no va a ser lo mismo a medírselo con calceta con los pies váveselos bien y se sexo Sergio también nene dérate los pies y te los secas porque ay si no le he entregado hoy que distraído soy perdón y yo yo tratando de dar sorpresas hoy si me dormí te traigo un par de caites mijo ¿cómo estás? bien feliz ¿y ahorita? mucho contento sí decíme decíme mucho contento mira ¿te gusta? sí si no los devuelvo me gusta mucho sí anda que lavas de los pies aquí pone tu zapata mira y te vas a lavar los pies y te los secas con un trapito y te los vamos a medir entonces doña María esto viene de parte de doña Rosarma y pues no venimos en la mañana a traerlos porque como casi llegan trabajando siempre entonces le apuntamos a esta hora para venir así poderlos encontrar pues no se preocupen de igual forma este acá está la factura de los zapatos por si en dado caso no les quedaron pues nos lo cambien se gastaron 380 en zapatos en los dos pares de zapatos ahí están ustedes si vayan pueden acercar la imagen y aclarar ahí están 380 ajá dos pares de zapatos acá están su factura de la María esa guardia por cualquier cosa si se dan cuenta estos zapatos son escolares y son bien remozados bien cosidos miren acá está listo todo el contorno bien bonito miren y en lo personal se ven bonitos estos zapatos porque son altos y son escolares y estos en abril los pueden limpiar con un trapo medio húmedo o así seco los limpian todos los días para que no se le dañen verdad y no lavarlos cada fin de semana porque según dicen que se arruina el pegamento tanto lo vale por lo menos una vez al mes que bien una o dos veces al mes y también que Sergio pues que los utilice para ir a estudiar y cuando venga ya se los puede quitar verdad porque si uno cuida pues le puede durar bastante a más de lo que viene pues si da cuenta puede revisar el otro viene bien cosido miren y es de suela alta y vaya nene ponete tus calcetines ahí están sacudite bien los piecitos ponete un par de calcetines también hay que ponete un par de calcetines y ya y se los ponen miren que opinen ustedes que les parece ese zapato está bien chulo a mí me gustan si yo estuviera estudiando todavía me pusiera sacudite los piecitos ahí están sacudése los bien vamos a darle tiempo que que se los ponga ajá te quedan ya o bien va como sentís sentís flojo apretadito o calidad 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 este póngale una bolsita abajo para que así esté el piecito porque si no le queda entonces hay que llevarlo ajá él ya tiene que decir bien ¿dónde está tu pie? aquí estaba moverlo tu dedo subilo es que se le compró algo grandecito no mucho crece y como estos zapatos son muy buenos sí porque si también solo se le compra así a la medida y como él pues va creciendo ajá no va dejando luego traca traca ah pero bien tanto en el desahogado la cosa que no le queda muy grande es donde él coja le quede y a la compañía ponle acá este lo está poniendo ahí está marijita este que te dices poner abajo de una bolsa aquí camina así ve así ve moverlo así ve no se te cae sí quiero ver cabal le queda ¿yo dónde encontré el dedo? ¿y dónde tiene el dedo? este está muy duro los zapatos ajá estos son buenos aquí creo que lo tiene aquí te hayan dado ahí tienes el dedo sí ahí ahí sí no se le ven grandes ¿no lo sentís grandes? bájate el pantalón camina ¿lo sentís bien? modelá para allá ¿ve? modelá así ve sí qué bonito camina para allá hasta allá hasta allá camina porque como lo hacía esto ¿cómo le? así así ve veníte para acá mira para ver como si no se pase una pelota no lo sentís luego corre corre si mentira corre para allá corre duro es que yo quiero que lo sientas cómodo si sentís algo me decís tan buenos tan ricos cuando se sienta así ¿y a ti va? ¿te quedan bien? ¿sí? ¿no te quedan apretados? nunca va ¿plomos? ni tampoco ¿correr? caminar es que la idea que esos son Penny es una marca de zapatos muy buenos y pues la idea es que no les queden pequeños grandecitos pues está bien caminar porque así conforme vaya creciendo les siguen y si les gusta con pantalones quedan chulos ajá ya de esos usaban ya estaba grande todavía usaban esos zapatos yo porque no hay mujer sin usar que son bonitos mira como el diseño sí son bien lindos con vestido sí sí la neta que sí ¿te gustan? sí ¿los cambiamos? sí ¿y a Chejo? ¿y Chejo? a Chejo ¿cómo te sentís Chejo? bien ¿bien qué? bien feliz bien contento feliz dijo por ahí mucho contento sí bueno entonces ¿sí se quedan con ellos? sí ¿son 100 gachas? bueno si no no se ríen entonces también vienen los maletines y pues este les traguimos de estos mira 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 su corazón yo papi ¿cómo estamos? yo papi Chejo y esta es tuya está bien y Marita esta es tuya no como sé revísenla antes de cualquier cosa antes de irnos ponétela Chejito bueno bueno no se cortó ahí se lo puede bajar un poquito caminamos ¿ves si puedes caminar por la escuela? caminar como normal así como cuando así estudiar no es lento vení te voy a bajar ¿cuánto? no la canasta bueno entonces este ¿qué? algunas palabras para doña Rosalba si les gusta doña María Marillita Marillita hoy que nos hable María porque hoy los regalos vienen para ¿eh? pasa adelante Pasa adelante aquí al frente señora Marillita yo estoy muchísimas gracias por mi mochila ya ya voy a estudiar ya está muy bonito muchísimas gracias señora Rosalba que Dios la bendiga donde está muchísimas gracias por mi mochila muchas bendiciones para allá donde está estoy muy contenta porque está bonita la mochila gracias por mi hermano también él también va a ir a estudiar muchísimas gracias bueno entonces échenle ganas al estudio doña María con sus últimos tres niños que le quedan para estudiar porque la vida es dura la vida es difícil no es fácil si no pues miren acá Gabi también va a seguir estudiando los fines de semana va a trabajar durante la semana entonces opciones para estudiar hay la educación es primordial ante todo porque la vida pasa los días cambian las temporadas también